Aquí estamos Y las palmas arriba, las palmas Perdóname, no sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido he conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Y cómo pasó Esa distancia que tenía amor Tenía amor Letalmente estaba matándonos Si un culpable aquí somos los dos Somos los dos Pero ella no Tú nunca tenías tiempo pa' nuestro encuentro La relación iba muy lento, tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento De recuperar este sentimiento, pero Nunca pude No me detuve Le pedí a mi Dios pa' que me ayudes Tú con tus malas actitudes Mientras tirándole hiciste tu destino Ella hizo lo que no hiciste Ella hizo lo que no hiciste No la culpa es la de llamar Y por tu culpa por qué me perdiste Yo sé cómo pasó Y cómo pasó Esa distancia que tenía amor Tenía amor Lentamente estaba matándonos Si un culpable aquí somos los dos Pero ella no A nadie quiero culpar No estoy en condición de reclamar Acepto que también he sido cómplice No soy la misma que cuando te conquisté Lo que te voy a contar Seguramente te va a hacer llorar Alguien se dio cuenta lo que pasaba Se aprovechó cuando no estaba Y ahora te digo Perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía cómo calentarme Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte Confieso que En medio de tu descuido He conocido mucha gente Sabes que ya no soy de amigos Pero tú estabas tan ausente Tan distante Las cosas cambian bastante Has dejado de importarme Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Esa distancia que teníamos 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 Lentamente estaba matándonos Sin culpable aquí somos los dos Pero ella no Pero ella no